Hoy con una nueva receta pollo a la crepa es un plato muy rico para ocasiones especiales y muy sencillo de hacer bueno vamos a elaborar este plato voy a prender la estufa para que se me vaya calentando que es lo que vamos a hacer primero vamos que son los ingredientes de nuestro plato pimentón, estas alberjitas, crema de leche, leche, un caldo, pollo desmichado, papitas por porito, estos champiñones, queso, mantequilla, sal y pimienta y tenemos aquí un sobrecito con una base de una crema de champiñones la cual la podemos hacer o ya se encuentra en el mercado y nomás la elaboramos listo vamos pues ya prendimos la estufa y vamos a echar mantequilla voy a dejar un cubito para luego engrasar el molde donde va a ir nuestro nuestra preparación bueno el pimentón lo ponemos a sofreír vamos a que se desbarate nuestra mantequilla vamos agregando vamos a dejar este cosito acá para ahorita que lo tenemos que sacar vamos el champiñón le da muy el champiñón yo estoy pensando en champiñón no el pimentón le da muy muy buen sabor muy buen sabor a este plato puede ser grande puede ser pequeñito pueden escalfarlo antes quitarle la piel porque lo que hace daño del pimentón no es el sino la piel luego les voy a enseñar como escalfar un pimentón para quitarle la piel y así puedes hacer diferentes diferentes preparaciones y no le hace daño a la gente porque la gente que sufre de colon irritable o algo no le gusta por ese motivo así nos dejamos que se cocine rápidamente que quede lo mas machito que se pueda ya claro que el pate da como tres cocciones no porque lo hacemos acá y luego al otro este plato para una festividad para un agazaje es muy 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 bueno y es fácil de hacer aún más que a veces no y es con lo que tienes en casa o no y lo vas elegantizando con lo que quieras le puedes echar tocineta le puedes echar huevitos de codornil le puedes echar otras cosas que son bien 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 sabrosas y que lo acompañan y depende y depende que base le echas por eso puedes echar una base de espárragos y en vez de champiñones le echas espárragos en pedacitos y queda de una elegancia que yo les digo que yo les digo son platos que muchas veces utilizo en bufetas y queda muy muy bien acompañado muy bien es muy muy tiene de todo tiene papita tiene verdura tiene tiene proteína o sea que es muy muy bueno bueno vamos a sacar vamos a sacar ya lo tenemos un poquito dorado esto es lo que me hace demorar lo otro vamos a sacarlo ya lo vamos a separar lo vamos a tener en un recipiente aparte para luego volverlo a llevar a la olla en esto que nos quedo vamos a hacer la salsita la cremita de champiñones que la necesitamos si nos quedan unas piecitas no importa porque todo va a ir al día para hacerla en la crema de champiñones vamos a echar leche para que se vaya calentando y un poquito de leche la podemos sacar aparte para diluir nuestra cremita de base que tenemos por acá porque la diluimos en frío para que no se formen grumos vamos a hacer que quede bien y entonces vamos a diluirla con una paletica de estas mientras ella se va calentando vamos a diluirla bien que no nos quede en grumitos si le echamos directamente vamos a tener que estar mueva y mueva y mueva en cambio así es más rápido para que no se los una vez echado esto si hay que estarlo moviendo para que ella no se nos pegue ni cree una nata abajo listo o se nos forme en grumos mira ya quedó bien devanecido uno también le puede echar vino vino pero si le va a echar vino que sea blanco vino de cocina o vino blanco yo le echo a mi me gusta mucho usar el vino yo mantengo en mi cocina vino blanco y vino que hay unos baratos que mantiene uno para cocina listo como vamos acá esta que se esta escapando vamos a hacerle acá listo dejemos que se caliente lo mas que podamos vamos a probar aquí como esta caliente listo vamos teniendo ahí el pollo y lo cocinas común y corriente lo desmechas y guarda su caldito que nos sirve luego para complementar por si nos queda muy espeso porque y no le echas sal no le echas sal porque la base tiene sal el caldo ya tiene sal a lo último probamos la sal y la pimienta a lo último vamos a dejar que nos de casi para hervor listo vamos ya y la dejamos un ratico y ella se va desbaratando va adquiriendo todo todo se va humedeciendo listo las harinas adquieren tragan el líquido listo y porque la hago en pura leche la hago en pura leche porque queda mas cremosa mas mas sabrosa no le echo agua el único agua sería el el del caldito que tiene toda la sustancia del pollo que se cocinó el la pechuga bueno ya la vamos a echar y vamos a revolver constantemente no dejamos hervir la leche ni riesgos para que se desvanezca y estar pendiente de que esto esto vamos a estar revolviendo para que no se nos pegue si la dejamos sola se nos vuelve grumo eso vamos a dejarlo espesar se demora un poquito pero luego y hay que estar pues o sea revolviéndolo y todo eso para que el almidón se cosa o la harina se cosa y no nos quede ese sabor a paquete ese sabor a no que ella pierda esos sabores fuertes listo ahí vamos haciéndola en un momentico ahorita de revolver vamos a echarle la crema de leche para que se vaya incorporando bien y le de una suavidad porque ella queda un poquito fuerte y al echarle la crema de leche le da una suavidad estos son los platos que al recalentarlos hay que tener mucho cuidado porque son los que se pueden rayar muy fácil todo plato que sea con crema de leche hay que hacerlo más bien casi para servir para no tener que recalentarlos ya nos está cogiendo punto vamos echándole las verduras como el pimentón para que vaya soltando más y va cogiendo color miren como va cogiendo calor si ven va cogiendo color pero vamos dándole vuelta para que no vaya a formar grumos esto está muy alto entonces hay que estar miren que si no se detiene se va formando voy a bajarle un poquito bueno un poquito porque voy a bajarle un toque para que no se me vaya a quemar el fondo ahí vamos haciéndole si ves el va tomando ya su cremosidad listo y vamos a irle agregando las otras cosas como las verduras las alberjitas con zanahoria estas son de tarro puedes usar cualquiera pero que estén precocidas tienen que estar precocidas porque ya es un plato que ya teníamos todo casi arreglado mira como va quedando vamos revolviendo ahora le agregamos el pollo le vamos a agregar el pollo que ya lo tenemos desmenuzado es más o menos es más o menos no es una pechuga cuidadito con los con los huesitos que nos encontramos por ahí por el camino no hay que sacarle muy bien los huesitos para no encontrarnos esos listo 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 y vamos a y luego lo volvemos porque a la crema queda cremoso el va adquiriendo vemos que no nos hace falta más líquido entonces no vamos a usar el caldo porque ya lo hemos visto que está está suficiente a veces nos pide más o tenemos más pollo pero no se ve muy y el tiene que quedar cremoso y ahí va adquiriendo mira como vamos formandolo ya está ahora le vamos a poner el champiñón el champiñón el champiñón no lo queremos que se cocine mucho ¿por qué? porque es más se desaparece si uno lo pone luego lo ponemos al final porque él se desaparece y como va a horno entonces no va mucho listo voy a bajar un tris más para que él se cocine y no se miren ahí en este momento si tenemos vino le podemos echar una copita de vino pues pequeñita ¿no? o media tacita de vino para que quede él hierve el vino cuando hierva se desaparece los alcoholes y queda el espíritu ya nos ha quedado nuestra crema voy a sacarla y a emplatar emplatarla no a llevarla al horno listo bueno aquí bajarle un poquito mientras dejemos esto aquí vamos a poner esto por acá ah no este lo voy a dejar acá para poderlo servir en nuestro molde bueno le voy a explicar como hacemos con esto el molde le ponemos mantequilla en su fondo vamos a echarle bastantico para que no se nos peguen unas papitas que van a ir ahí me gusta mucho usar la mano ya han visto ¿no? esa usanza vieja pues yo usar tanto tanto como se llama guante difícil aquí es donde probamos y sabemos si está bien de sal y pimienta pimienta no le hemos echado vamos a echarle un poquito de pimienta está de un sabor muy rico si es para niños si no les gusta pues echarle pimienta no le echen porque tiene un sabor muy bueno y no necesita nosotros aquí porque voy a darle a pura gente grande y le estoy echando pimientica bastantica le voy a echar no sal no no con esa no mas no la verdad que no teníamos el vino yo ya estaba buscando el vino listo ya esta apaguémoslo ya esta para que no se me pegue en la mochila listo ya tenemos bueno aquí tenemos nuestro molde y le vamos a echar una base de papita fosforito miren lo rico esto ya tiene papita tiene verdura le vamos a echar poquita no tanta base si quieren es también al gusto echarle poquita bastante me gusta mas echarla por arriba que se le ve se le ve mas vamos a bajar nuestra olla vamos a echar sal no la necesitamos porque ya tenemos suficiente sal como dijimos vamos a retirar este caldo que no usamos lo usaremos para otra preparación y listo bueno aquí limpiamos otra vez nuestra mesa que uno trata de no regar pero no en la cocina se riega hay que tener mucho cuidado pero se riega mucho vamos este acá y este para gratinar voy a llevar la olla a este lado para poder que ustedes vean como nos quedo nuestro mira como quedo el rico ya le nuestro pollo a la crema y lo fácil sencillo rápido y lo versátil que es porque tiene todo tiene ya de todo lo que vamos a echarle todas las cositas si quiere uno le puede echar tocineta la frita se la echa así toda toda esparcidita le echa hueito de cornice que también sería otra según lo que tú le vayas echando a este plato el va el va estando más rico bueno va a vaciarlo miren lo que rinde esta pechuga para 6 personas queda suficiente miren como queda delicioso nuestro pollo a la crema luego lo gratinamos con queso parmesano lo llevamos unos 10 minutos bien alto para que gratine ese es un pollo que hasta el día anterior lo puede tener uno listo para una y lo mete a lo último a gratinar primero lo gratinamos y luego le echamos papitas fosforitos rico que quede bien esparcidito que tenga por todos los lados y luego eso le echamos papitas fosforitos por encima que nos quede bien rico pero para que no se queme primero yo lo gratino un poco y luego a lo último ya como faltando 5 minutos para que este le pongo pero como este esta caliente ya va para el horno no tengo que dejarlo sino que dore un poquito listo pero la idea es que primero lo metas miren lo elegante que queda como no se ve de bien servir una mesa con un plato un plato retiremos esta ollita también y vamos a limpiar yo lo meto por ahí unos 10 15 minutos a gratinar y los últimos 5 minutos le echo la papita aquí lo voy a meter así al horno pero para que fuéramos adelantando yo hice uno para que ya lo hubieran gratinado y como nos queda doradito y lo elegante que queda voy a sacarlo ya del del horno mira la belleza como nos quedó lo bien presentado vamos a meter este boludo al horno y lo ponemos a gratinar y ya lo tenemos bueno para que vean lo lindo que nos quedó recuerden que tenemos clases en vivo de lunes a viernes por facebook revisa nuestro calendario para por nuestra página web te dejaremos el enlace seguimos apareciendo en todas las redes sociales como cocina amores activa la campanita guarda esta receta y compártela disfrútala con tu familia y mira que con lo que tienes en casa lo puedes hacer pruébalo si te gustó danos un like gracias gracias gracias